Yo soy el buen pastor, el buen pastor da la vida por sus redes, bienvenidos al programa El Buen Pastor, la voz del arzobispo metropolitano don Rafael Romo Muñoz en Corintonia Radio, comparte esta hora con nuestro pastor y primera autoridad eclesial en la arquidiócesis de Tijuana. Bienvenidos, esto es el programa El Buen Pastor. Buenas noches hermanos, pues ahora estoy aquí su servidora Lucina Reyes Chávez, pues aquí apoyando a mi hermana Lulú, que anda de vaguita allá por Polonia en la Jornada Mundial de la Juventud, junto con el jefe eclesial de la pastoral juvenil y varios jóvenes de nuestra arquidiócesis de Tijuana, así como de todas las diócesis de México y de muchos países del mundo entero. Y pues también nuestro señor arzobispo, el administrador apostólico don Rafael Romo Muñoz, hoy no pudo estar con nosotros porque está en una reunión muy importante de coordinación para la bienvenida de nuestro nuevo arzobispo electo, Monseñor Francisco Moreno Barrón. Por eso, hoy aquí su servidora, pues voy a estar compartiendo con ustedes de esta hora. Así es que espero que me acompañen con sus comentarios, sus opiniones sobre en este programa que vamos a tratar algunos temas muy importantes. Bueno hermanos, pues quiero empezar por compartirles que la arquidiócesis de Tijuana, así como toda la provincia eclesiástica Baja California, se hizo presente a los pies de la morenita del Tepeyac, allá con nuestra hermosa madre María Santísima de Guadalupe, estuvo toda una delegación de esta provincia y por supuesto, por supuesto nuestro querido Monseñor Rafael Romo Muñoz. Pues miren, aquí les comparto algunas de las, de los saludos e indudablemente de las oraciones que nuestro administrador apostólico hizo a nuestra morenita. Bueno, pues ellos viajaron la semana pasada, fueron varios sacerdotes, religiosas y laicos. Y miren, el Monseñor Romo Muñoz dijo los, este bello mensaje, dice, vamos todos a la basílica para rendir nuestro amor, veneración y pedir bendiciones a nuestra madre María. Nos postramos a sus plantas, pidiéndole su bendición, ay, discúlpeme porque se me fue aquí, pidiéndole su bendición para todos nosotros. Es algo que nos distingue a los católicos el amor a María por el reconocimiento en ella de tantas gracias, de tantas maneras que Dios, a través de ella, se hace presente en nuestras vidas. Esto dijo Monseñor Rafael Romo Muñoz. Pues imagínense qué gran alegría tuvo él y todos los obispos de la provincia, así como todos nuestros hermanos, de estar frente a la morenita. Yo hace poquito tuve la oportunidad de estar ahí a sus pies cuando vino el Papa Francisco y pues la verdad que es una experiencia inolvidable, que te llena de muchas bendiciones, al recordar a cada momento que somos un país bendecido, de que nuestra madre se haya quedado en la tilma de San Juan Diego y pues que nos recuerda a cada momento que somos portadores de ese amor que nuestro Señor nos vino a dar. Entonces, hermanos, pues los invito a que sigamos siempre orando por todos nosotros, por el mundo entero, porque sabemos ahorita cómo está el mundo lleno de terrorismo, pero pues también nosotros no desistamos de la oración porque sabemos que es más fuerte el amor que todas las adversidades que se presenten. Y pues como les decía en un principio, Lulú y el padre Felipe Diosdado, así como muchos jóvenes, también otros sacerdotes y religiosas, andan disfrutando de un momento tan hermoso de estar ahí compartiendo con muchos hermanos nuestra fe. Entonces, vemos que pues a pesar de algunas personas personas que buscan crear miedo y temor en el mundo, pues Dios se manifiesta de muchas maneras dándonos su amor, su gracia en estos momentos tan hermosos que nuestros hermanos están viviendo y que nosotros lo podemos vivir también a través de los medios de comunicación. Pues fíjense, les sigo compartiendo lo que nuestro querido arzobispo don Rafael fue a compartir con nuestra hermosa madre, pues todas nuestras necesidades también y como él lo dijo, yo voy representando a la arquidiócesis de Tijuana para poner a sus pies todas nuestras necesidades, todas sus necesidades. Así es que también nos incluimos en esa hermosa visita que hizo nuestro pastor, nuestro administrador apostólico. Miren, y recordó las bellas palabras que la Virgen Morenita le dijo a San Juan Diego, no estoy yo aquí que soy tu madre, y destacó Monseñor Rafael Romo Muñoz que la Virgen intercede por nosotros. Indudablemente, yo creo que ustedes al igual que yo, que mi familia, ha sido muy bendecida, hemos sido muy bendecidos por la Virgen, que por su intercesión, nuestro Señor nos ha concedido muchos milagros. En mi familia, si les contara todos los milagros que nos ha concedido, pero no dudo que también en sus familias, a cada momento, pues tan solo, ¿verdad? El día a día que Dios nos da la vida, pues es un milagro que Él hace en nuestras vidas. Así como lo dijo Sandy también recientemente en uno de los conciertos a los que asistí, que organizó el periódico Presencia, así es que eso siempre lo debemos tener muy presente. Pues otra de las frases que compartió con nosotros, el mensaje que compartió Monseñor Romo Muñoz, es este hermoso. María es madre de la Iglesia, porque es madre de Jesús, y del corazón de Jesús nace la Iglesia. En la Iglesia hay una grande devoción por ella. La Iglesia se vuelca en honor a María. Pues indudablemente que nosotros la amamos muchísimo, y me llamaba mucho la atención en la información que Lulú está proporcionándonos desde Polonia, como dice que muchos extranjeros al ver la imagen de nuestra madre, se acercan, se quieren tomar fotografías. Pues la verdad que es un gran honor que todos los católicos la amemos y en las diversas advocaciones, ¿verdad? Bueno, pues también Monseñor Romo Muñoz explicaba que las tres advocaciones de la Virgen María que son aceptados por la Iglesia son la Virgen de Guadalupe, nuestra madre, nuestra señora de Lourdes, que también sabemos, es muy conocida por todos nosotros, de que en esa gruta donde se apareció, pues también concede muchos milagros nuestro señor a través de ella. Y por eso muchísimas peregrinaciones también van continuamente a esta hermosa tierra. Y nuestra señora de Fátima, también otra gran intercesora por todos nosotros, sus hijos. Bueno, pues también nuestro querido Monseñor Rafael Romo Muñoz comentó, fundamentalmente María es inmaculada. Es la gran prerrogativa de María por ser madre de Dios. Otra grande prerrogativa es la asunción de haber sido llevada al cielo. Pues indudablemente solamente este ella ha sido llevada en cuerpo al cielo y pues esto no cabe duda que nuestro señor, su hijo, pues iba a querer estos grandes regalos por su mamá y por nuestra mamá, por supuesto. Bueno, pues vemos en las fotografías como las diócesis de La Paz, de Mexicali, de Ensenadas, hicieron presentes para ir a demostrar el amor a nuestra señora que tenemos todos, acá los de Bajaque, los de la península de la California, que la amamos mucho y a pesar de la distancia, siempre está en nuestros corazones porque sabemos que para el amor y para la fe nunca hay ninguna separación. Y en este año le tocó presidir la Eucaristía al Obispo de La Paz. Sabemos que cada año, cada obispo tiene la oportunidad de presidirla y pues indudablemente a decir la humilía. Entonces, en este año, pues Monseñor Miguel Ángel nos decía pues cómo nosotros tenemos esta oportunidad de acercarnos a nuestra madre, quien es siempre portadora del amor hacia todos nosotros. Por eso, pues somos muy bendecidos que a través de nuestro administrador apostólico, de los obispos de la península y de nuestros hermanos que tuvieron este gran regalo de hacerse presente allá, pues fueran a rendirle este amor, estas oraciones a nuestra morenita del Tepeyac. Si ustedes hermanos que me están escuchando fueron algunos de esos afortunados de ir a la Ciudad de México en esta delegación, puede llamarnos al 608-3652 y a compartirnos su experiencia o si en otros años han asistido, platíquenos cómo ha sido su experiencia, qué es lo que la Virgen les ha regalado, bueno, nuestro Señor a través de nuestra hermosa Virgen y para que nosotros nos sigamos llenando de esas alegrías que nuestro Señor nos da a través de ella. Pues sí, este año también fueron, yo creo que más sacerdotes, porque aquí en la fotografía que tenemos en la página de la arquidiócesis, www.iglesiatijuana.org, podemos ver a Monseñor Rafael Romo, al padre Carlos Castillo, su secretario particular, al padre Antonio Beltrán, también el secretario canciller y jefe de la Pastoral de Medios de Comunicación, al padre Enrique Villalobos, quien pronto se nos va a estudiar a Roma, así es que le mandamos un fuerte abrazo y bendiciones y que también lleve hasta la Santa Sede, pues nuestros saludos y nuestras oraciones por el santo padre y por toda nuestra iglesia, que es indudablemente lo que nos da la unidad como católicos, el estar así siempre unidos, teniendo como nuestro pastor universal al santo padre, quien como ya les comentaba y ustedes lo saben, hoy arribó a Polonia, en la mañana que estaba escuchándolo en los medios de comunicación, se siente esa alegría de cuando llegó, arribó el avión ahí a Polonia, me hizo recordar también cuando hizo su arribo a la Ciudad de México, entonces, pues yo siempre que lo veo en la televisión, es como sentirme en ese momento que estoy ahí también presente, como sucedió cuando estuvo también en Estados Unidos. Bueno, hermanos, pues se nos acabó el primer tiempo y pues ahorita en unos minutos regresamos. Don Rafael Romo Muñoz Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org Apóyanos compartiendo el hashtag, ven y sígueme A ti joven, que quieres vivir una experiencia única, te invitamos a vivir la jornada mundial de la juventud en Tijuana. Será una velada que no te puedes perder, este 30 de julio a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, en la parroquia San Martín de Porres, en la Colonia Los Álamos. Tendremos alabanzas, oración y adoración. Date la oportunidad de convivir y unirte en oración con todos los jóvenes del mundo. Para más información, puedes contactarnos al 683-6867 o en Facebook estamos como Pastoral Juvenil Tijuana. Solo faltas tú. La Arquidiócesis de Tijuana y Pastoral Juvenil te invitan. Conferencia con el Padre Carlos Santillán sobre la divina voluntad de la Venerable Luisa Picarreta Jueves 4 de Agosto Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Playas de Rosarito Información en reservación de boletos 664-340-3246 y 661-155-58 Cooperación por persona, 50 pesos Te esperamos de 9 de la mañana a 12 de mediodía Invita Apostolado Almas del Purgatorio 1, 2, 3, 50 Hacerlo sencillo es ayudar a sostener la evangelización Colonia Radio, alzando la voz para evangelizar 3, 50 pesos al día Para nosotros, hacen la diferencia 1, 2, 3, 50 Sigamos la voz del buen pastor Don Rafael Román Muñoz Ya está de regreso Coinonía Radio Yo soy la luz del mundo El que me sigue Dice el Señor Tendrá la luz de la vida Hermanos, pues aquí estoy de vuelta Espero que nos estén sintonizando Y estamos esperando sus llamadas Al 608-36-52 Bueno, pues comentábamos en este primer bloque Sobre la asistencia de nuestros hermanos En la peregrinación a nuestra hermosa Morenita del Tepeyac En la Ciudad de México Bueno, pues este segundo bloque En este segundo bloque Les quiero hablar sobre la ordenación de diáconos permanentes Fíjense que, pues esta es una gran bendición y noticia En la arquidiócesis de Tijuana Porque yo no recuerdo Que haber asistido anteriormente A una ordenación de un diácono permanente He asistido a muchos sacerdotes Gracias a Dios Pero nunca de un diácono permanente Decía uno de los sacerdotes ayer Antes de que iniciara la misa De que desde el episcopado De Monseñor Juan Jesús Posadas Ocampo No se habían ordenado Entonces, pues la verdad que yo ayer iba Con mucha alegría Con mucha expectativa De que es lo que iba a pasar Y la verdad que fue Muy una celebración muy hermosa Se llenó el templo Como todas las celebraciones Había gente sentada afuera del templo Y en el seminario menor A las seis de la tarde fue la celebración Y pues nuestro administrador apostólico Don Rafael Romo Muñoz Fue quien presidió esta celebración Y donde los ordenados fueron Ángel Andrés Palacios Barreto Jorge Daniel Pineda Paredes José Salvador Mesa Lora Hilario Rodríguez Sortiz Isidro Javier Moriel Olivas Quien realiza su apostolado En esta parroquia Carlos Humberto Hernández Arellano José Hernández Hernández Y Lionel Elberto Si verdad, nunca había escuchado este nombre Everto, perdón Everto López Mejía Y pues la verdad que fue una celebración Muy hermosa Llegaron, como ustedes saben Los diáconos permanentes Son en su mayoría hombres casados Que tienen su familia Pero que también comparten esta vocación Con la vocación de servicio a la iglesia Ellos entraron en procesión con sus familias Y pues muy contentos todos Acompañados por sus hijos, por sus nietos Posteriormente, pues ya cuando hace la presentación En este caso fue el padre Juan Carlos Delgado Quien es el coordinador de la escuela Santarcisio Donde se preparan los ministros extraordinarios Los diáconos, los lectores, etcétera Pues se los presentó Y ya fueron pasando uno a uno Y tomaron asiento en frente Ya posteriormente cuando Monseñor Los estuvo ordenando en cada uno de los ritos Pues muchos muy emocionados Se les salieron las lágrimas a algunos Y pues fue realmente algo impresionante Vi que también pues todas sus familias Se volcaban por querer tomar fotografías Así es que andábamos todos los fotógrafos Peleando elegir el mejor lugar Para sacar las mejores fotografías Y la verdad que es una gran bendición de Dios Porque ellos vienen a ayudar a nuestros sacerdotes Quienes tienen mucho trabajo A realizar este trabajo pastoral Y pues ahora que está muy cercana A la llegada de nuestro nuevo arzobispo También que se sumen a esta tarea pastoral Que mucha necesidad tiene Nuestra arquidiócesis de Tijuana Que cada día crece más y más Pues miren aquí la familia Macías Nos dice Nos da mucho gusto escucharla en la radio Pero nos daría más gusto si fuera desde Cracovia ¡Ah! ¡Qué gusto! No, pues también a mí me hubiera gustado Estar desde Cracovia No crean que no Pero bueno Ya tuve la fortuna de ir a México A ver al Santo Padre Entonces pues Tienen que venir nuevas personas A tener esas experiencias Y pues les mando muchos saludos Y muchas bendiciones Y qué bueno que nos están escuchando Porque les agradezco mucho Que nos apoyaron también Para cuando fuimos a Morelia Nos apoyaron con una amiga Para que nos diera hospedaje Muchas bendiciones Y que nos sigan escuchando Bueno, pues en esta celebración De nuestros hermanos Fue muy bonito Cuando el Señor Arzobispo Estuvo poniendo en sus manos La Biblia Y ellos al final También le daban Pues le daban un beso Y luego cuando les impuso sus manos También fue otro momento Muy hermoso Y finalmente pues Les dio un abrazo Y todos ahí Los sacerdotes que los pudieron acompañar También muy contentos Se sentía toda Esa emoción De toda la gente Cómo estábamos Y yo desde un principio lo dije Pues esta celebración eucarística Es histórica Porque estar ahí presente Cuando ordenan a los diáconos permanentes Pues imagínense Cuántos años teníamos Que no teníamos nuevos diáconos Valga la redundancia Y ahora pues Dios nos da Este gran regalo Así como va a ser Un momento histórico Cuando llegue nuestro nuevo arzobispo Yo realmente no he tenido Esa dicha De estar en la ordenación De un obispo Con Monseñor Romo Muñoz Este no tuve esa oportunidad Entonces ahora estoy así también Muy emocionada Esperando ese momento De cómo va a ser Su llegada Cómo la gente Lo vamos a recibir Entonces pues Dios nos está llenando De muchas bendiciones Pero como les decía hace rato Los invito a que sigamos orando Para que nuestra arquidiócesis Cada vez sea más unida Que tengamos más comunión Más solidaridad Y pues que seamos realmente Esa iglesia Que Dios quiere que seamos Llena de amor Que seamos una iglesia De adoración Como lo dice Nuestro administrador apostólico Don Rafael Romo En su carta pastoral Que él anhela Que la arquidiócesis Sea una diócesis Cada vez más fraterna Más unida Que adore más Al santísimo sacramento Vemos gracias a Dios Que después del congreso eucarístico Muchos sacerdotes Están abriendo Capillas de adoración Entonces pues eso Nos está llenando Nos está ayudando cada vez A acercarnos más A nuestro Dios Y también a que invitemos A nuestros hermanos A estar más unidos Como ahorita Antes de venir para acá Llegué al templo expiatorio A saludar a nuestro Señor Y me dio mucho gusto Que estaba una familia Y sus amistades Rezando por un difuntito Que Dios lo tenga En su santa gloria Pero que hermoso detalle Que estén orando ahí Ante el Santísimo Por el eterno descanso De esta persona Como Dios nos va iluminando De que cada actividad De nuestra vida Pues siempre debe ser En su presencia Entonces pues yo los invito hermanos A que también sigamos Esos consejos De nuestros pastores De que nos acerquemos Cada vez más A la adoración Porque acuérdense Que la familia Y la comunidad Y podemos decir La arquidiócesis Que reza unida Permanece unida Entonces debemos ser Cada vez más ecuarísticos Debemos de rezar el rosario Para que Dios inunde Nuestros corazones De esa paz Que siempre necesitamos Para que a nuestra familia La siga llenando De muchas bendiciones De muchas gracias Y por supuesto A nuestra arquidiócesis También porque somos Parte de ella Entonces como nuestra Familia Católica Nuestra familia cristiana Debemos de estar siempre Orando Por nuestros pastores Los sacerdotes Sabemos Que tienen mucho trabajo Entonces si no es Con la oración ¿Cómo los vamos a ayudar? Bueno Sabemos que también Podemos ayudarlos En el trabajo pastoral De nuestras parroquias Pero con la oración Es muy fuerte También debemos apoyarlos A rezar el rosario En lugar de criticarlos Debemos de orar más Por ellos Porque son personas Que dieron el sí Y que están trabajando Por nuestro Señor Por llevar el reino de Dios A nuestras comunidades Entonces Que nunca falte la oración Por nuestros sacerdotes Por nuestras religiosas Y religiosos Como este fin de semana Pasado Este Hubo el Previda Y también Para mujeres Y también hubo uno Para varones Con los adoradores Perpetuos Del Santísimo Sacramento Entonces vemos Como también los varones Se pueden unir siempre A esta hermosa oración Para que Dios Siga suscitando Más vocaciones Y no solamente Sacerdotales O religiosas Que si son muy necesarias En nuestra arquidiócesis Pero también Vocaciones Santas Al matrimonio A la soltería Y todo lo que Dios Quiere de nosotros Que seamos siempre En el camino Del amor De la justicia Porque si nosotros Queremos Vivir en paz Tenemos también Que dar ejemplo Del amor De la honestidad Y pues siempre Invitando A nuestra familia A nuestros amigos A todos los que están A nuestro alrededor De que siempre Luchemos por Que Dios Este en nuestras vidas Y en nuestros corazones Y pues sigamos Hermanos Orando también Por estos nuevos Diáconos permanentes Para que junto Con sus familias Como les decía Monseñor Romo Muñoz Ustedes van a estar En la mira De todos sus vecinos De quienes saben Que ahora son Diáconos Ustedes tienen que ser Ejemplo Tienen que Llevar Dar pues Ese testimonio A todos los demás Principalmente A quienes más Lo necesitan Les insistió En que Pues son elegidos Para servir Entonces También nosotros Oremos Por ellos Para que siempre Sean ese testimonio Que Dios quiere De ellos Y para que Nuestra iglesia Cada vez sea más Fructífera Bueno hermanos Pues nos vemos Ahorita En un momentito Don Rafael Romo Muñoz Después de la pausa Continuará con más Aquí en El Buen Pastor No le cambies No le cambies Yo Soy la luz del mundo El que me sigue Dice el Señor Tendrá La luz de la vida Misa por la vida Bendición a embarazadas Y sus bebés Por nacer Y oración también Por quienes desean Concedir Todos los 25 de cada mes Te esperamos En la Parroquia Inmaculada Concepción Calle Segunda Entre H e I Zona Centro En punto De las 10 de la mañana Infórmate al 688-0029 O al celular 664-119-4243 Invita el CAM Centro de Ayuda para la Mujer Y el Comité Nacional Pro Vida Si quieres la paz Defiende la vida Te esperamos en las misas Por la vida Recuerda Todos los días 25 de cada mes Gloria, gloria, gloria A Dios en el cielo Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística Antes fue no ni a lobos El cual contiene las lecturas De la misa diaria Y una reflexión escrita Por el Padre Jeff Este folleto puede ser Una excelente ayuda Para tu oración diaria A la luz de la palabra Y al mismo tiempo Estarás apoyando A Coinonía Radio Para su sostenimiento Comunícate al 608-3652 Al celular 664-399-2170 Y entérate como Según distribuidor del folleto La Palabra Eucarística En tu parroquia En tu negocio O en tu comunidad Comunícate ahora Nosotros los llevamos Hasta tu domicilio Sigamos la voz Del buen pastor Don Rafael Romo Muñoz Ya está de regreso Coinonía Radio Yo soy la luz del mundo El que me sigue Dice el Señor Tendrá la luz de la vida Hermanos Aquí regresamos Les recuerdo Que soy su servidora Lucina Reyes Chávez Olvidé decirlo En el primer segmento Que trabajo En la oficina de prensa De la arquidiócesis de Tijuana Y también en el periódico Presencia Bueno hermanos Como les decía Pues la iglesia Nuestra iglesia particular De Tijuana Está viviendo momentos Muy De mucha bendición Con Nuestros nuevos diáconos Así como la reciente Peregrinación a la basílica De Nuestra Señora de Guadalupe Y pues ahora Como ustedes lo saben Estamos preparándonos Para la llegada De nuestro nuevo arzobispo Don Francisco Moreno Barrón Por eso los invito A que se vayan preparando Que no se vayan a echar Otro compromiso Más que estar en la Santa Eucaristía El once de agosto A las seis de la tarde En la catedral Bueno Si pueden llegar Más temprano Mejor Para que encuentren lugar Para Porque a las cinco También Él va a arribar A la A la catedral Y va a saludar Ahí a los que estén Presentes Bueno no a todos ¿Verdad? Ahí a los que estén Más cerca De donde él pase Pero pues van a tener La oportunidad De verlo Más cerca Lo más cerca posible Pues quiero empezar Este segmento Con la oración Que está haciendo Toda la arquidiócesis Por nuestro nuevo Arzobispo electo Y Les pido que me acompañen Desde donde están En esta oración Dios Y Padre nuestro Tú Que como Pastor eterno Conduces a tu rebaño Con solicitud Y amor Y alegras A esta Arquidiócesis De Tijuana Con el regalo De un nuevo Pastor Según tu corazón Concede tu gracia A nuestro Arzobispo Francisco Para que viva Consagrado Al servicio De tu pueblo Especialmente De los pobres Los pecadores Los migrantes Y los más necesitados De tu misericordia Que nutrido Con tu palabra Y con la Eucaristía Refleje el rostro Misericordioso De tu hijo Y presida Tu iglesia Como maestro Sacerdote Y pastor En estrecha comunión Con su presbiterio Vida consagrada Movimientos Diocesanos Agentes De pastoral Y con todo Tu pueblo Que peregrina En estas tierras Dale tu espíritu De sabiduría Fortaleza Y caridad Que le sostenga Con gozo Y fidelidad En su entrega De amor Y haz que Como iglesia Disípula Y misionera De Jesucristo Colaboremos En la construcción De una mejor Sociedad Y seamos Signo E instrumento De salvación En el mundo Que nuestra Señora de Loreto Santa patrona Y madre amorosa De nuestra Arquidiócesis Y de nuestras Familias Lo asista Y acompañe Como siempre Amén Pues como les decía Estamos todos Muy gustosos De que ya Se acerca Ese hermoso día En que él Llegará A la arquidiócesis Y como les comentaba La verdad que estoy Muy contenta Porque pues nunca Me ha tocado Estar en la Ordenación De un obispo Así es que Este momento Pues lo estoy esperando Con mucha alegría Y Les quiero compartir También Una Pues unas Aportaciones Que ha hecho La dimensión Diecesana De catequesis Que coordina El padre Claudio Jiménez Quien es el jefe Eclesial De esta pastoral Que nos está Ayudando Para entender Un poco más Sobre el ministerio Del obispo Entonces Les comparto Algo de esta Catequesis Que el padre Junto con su equipo Pues ha elaborado Y que nos comparte A toda la arquidiócesis Para que estemos Cada vez Este Pues más preparados Tanto espiritualmente Como Conociendo el significado Del obispo De cuál es su misión Cuál Cómo fue que Por qué Dios lo eligió Entonces Les voy a compartir Lo siguiente Si ustedes tienen un comentario Los invito A que nos lo compartan Al 608 36 52 Bueno Miren Pues una de las De los aspectos Muy importantes Del obispo Es que es figura De Cristo Buen pastor Esto indudablemente Sabemos que Él es el pastor De nuestra arquidiócesis Entonces Todos Sus hijos Todos Debemos De Acompañarlo Y dejarnos Que él nos Siga Formando A través De De sus sacerdotes Y de las Diferentes Catequesis Que se nos ofrecen Así es que Les comparto Porque ustedes Se pueden preguntar Algunos de ustedes ¿Y quién es el obispo? Bueno Pues es la persona Del obispo Se define como Un pastor De almas Y guía espiritual En medio De una comunidad Cristiana Eso Pues Lo tenemos Muy presente Porque Nosotros Si recuerdan En todos los momentos Diosesanos Que tenemos La marcha Por la vida El Santo Rosario El 8 de octubre Y las diversas Actividades Formativas Que tiene Nuestra arquidiócesis Nuestro pastor Siempre está presidiendo Siempre nos está Impulsando Nos está Exhortando A que nos acerquemos Cada vez más A Dios Y a la continua Conversión Que todos Necesitamos Bueno Pues Por ello Creemos Que Dios Lo elige Y lo prepara Indudablemente Sabemos que A través del Santo Padre Él es el Quien decide Quien va a ser Nuestro pastor Y en este caso Pues lo eligió A Monseñor Francisco Que Si Como ya se dieron cuenta Pues va a ser Homónimo De nuestro Santo Padre Francisco Debe ser por tanto Bueno Bondadoso Sencillo 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 Humilde Pacífico Apto para enseñar Y sobre todo Padre de todos Por eso Le decimos Nuestro pastor Porque él es Nuestra máxima guía Aquí en la arquidiócesis Y nos dice El Padre Claudio Que en la iglesia De los primeros siglos Los obispos Eran personas Que tenían Como primera función El servir a la iglesia Y no gobernarla Pero Este Con el tiempo Se fue transformando Esta misión De los obispos Y También Ya ahora sabemos Que también Tiene la autoridad Que viene de Dios Entonces Su tarea original Era la de Ayuda Auxilio En favor De sus hermanos Bueno No era También es Por lo tanto El obispo Es un enviado Del señor Que tiene tareas Específicas Dentro de la iglesia Siempre a favor Del pueblo De Dios Que somos Todos nosotros En este caso Tecate Playas de Tijuana Playas de Rosarito Ya estoy haciendo También Playas de Tijuana Otro municipio ¿Verdad? Y Tijuana Estos tres municipios Somos los que formamos La arquidiócesis De Tijuana Por lo tanto Él Tiene como sus principales Funciones La enseñanza ¿Sí? Pero siempre Instruyéndonos La En la En las verdades De la fe Que siempre Son apegadas A las sagradas Escrituras Y Al magisterio De la iglesia También otra De sus funciones Principales Es la de Santificación Porque el obispo Ha recibido De Cristo La responsabilidad De ser el primer Administrador De los sacramentos En su iglesia Es decir Que la tarea Del obispo Es que el pueblo De Dios Se vaya convirtiendo En una comunidad De santos Y santas Así es que ya saben Hermanos Este gran reto Tenemos día a día El buscar la santidad Y pues sabemos Que el sacramento Que Que reviste Así una gran importancia Es la eucaristía La Lo que nos llena Siempre De nuestro Señor Y lo que nos va Llevando A asemejarnos Cada vez más A Él Entonces Una importante Cualidad De la celebración De la eucaristía Es la expresión De unión De toda la iglesia Este es uno De los Objetivos principales De nuestros pastores Del tenernos Siempre Unidos Tener esa comunión Y sabemos Que todos Pensamos Diferente Que somos Diferentes Pero en esa Diferencia Pues está la riqueza De nuestra iglesia Y el otro Elemento Muy importante Del obispo Es que tiene El oficio De regir Es decir Que esta autoridad Viene de Cristo Y de la iglesia A exhortar A aconsejar Y a dar ejemplo Con su vida De las virtudes Cristianas Pero también Están llamados A gobernar Con autoridad Una determinada Porción De la grey católica Llamada Diócesis Que en nuestro caso Pues ya Él Se elevó A arquidiócesis De Tijuana Entonces Pues esto Nos lleva A que Esa autoridad No simplemente Es humana Sino que Como lo sabemos Es divina Viene de Dios Esta autoridad Le ha sido dada Para la edificación De la iglesia En la verdad La justicia Y la misericordia Ahorita que sabemos Que el santo padre Nos invita Al año de la misericordia Debemos nosotros Los católicos También A buscar A hacer vida Esta misericordia En las obras De misericordia Que nuestra iglesia Nos ofrece Ayudando a los necesitados Ayudando a los enfermos En este caso Nuestra Ciudad de Tijuana Está haciendo Pues tiene el gran fenómeno De que están llegando Nuestros hermanos Migrantes También ahí Podemos nosotros Servir a nuestro señor En estos hermanos Que ahorita necesitan De nuestra ayuda Tanto espiritual Como material Por eso Unámonos A las casas Que los están atendiendo La casa del migrante La casa madre asunta El desayunador Padre Chava Porque todos nuestros hermanos Nos necesitan Y recordemos La mayoría de los tijuanenses Hemos sido migrantes Yo soy inmigrante Aunque ya me siento Más tijuanense Pero Recordemos esos momentos Difíciles que vivimos Y ahora Compartámoslos Con quienes más Lo necesitan Bueno hermanos Regresamos en un momento Don Rafael Romo Muñoz Después de la pausa Continuará con más Aquí en El Buen Pastor No le cambies No le cambies Yo soy la luz del mundo El que me sigue Dice el Señor Tendrá la luz de la vida Samy's Bakery Apoyando a Coinonía Radio Por cada donación Que hagas en Samy's Bakery De 10 dólares o más Para el sostenimiento De Coinonía Radio Te regalarán Un pan y un café Solo tienes que entregar Tu aportación En un sobre Con los siguientes datos Nombre Dirección Teléfono y fecha De cumpleaños Y entregarlo en Samy's Bakery Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue San Diego, California 92-114 Haz tu donación ya Samy's Bakery Apoyando a Coinonía Radio Desayuno Conferencia Desayuno Conferencia Herederos de Dios Con el Padre Juan Manuel González Sábado 30 de Julio A partir de las 9 de la mañana Restaurar La Escondida En Tijuana Para mayores informes Con la hermana Irma Samaritana Al 661 613 4015 Este desayuno Es para apoyo De las hermanas Samaritanas de Jesús Y María de Guadalupe Y en la música Maripaz de Isla Puga No te lo puedes perder Desayuno Conferencia Herederos de Dios Invitan Hermanas Samaritanas De Jesús Y María de Guadalupe Coinonía Radio Apoya la evangelización De medios de comunicación En la Arquidiócesis De Tijuana Puedes hacer tu ofrenda En Banamex O en cualquier opso Número de cuenta 4766 8402 2088 1291 Sigamos la voz Del buen pastor Don Rafael Romo Muñoz Ya está de regreso Coinonía Radio Yo soy la luz Del mundo El que me sigue Dice el Señor Tendrá La luz De la vida Hermanos Aquí estamos De vuelta Con su programa Del señor Arzobispo Que en esta ocasión No pudo venir Pero aquí estoy Con mucho gusto Acompañándolos Su hermana Lucina Reyes Chávez Bueno pues Comentábamos Sobre esta gran Alegría Que tenemos En la Arquidiócesis De Tijuana De que pronto Llegará a nuestras tierras Nuestro nuevo Arzobispo electo Don Francisco Moreno Barrón Bueno pues Les quiero leer La invitación Que está haciendo Nuestro administrador Apostólico Para que Para todos ustedes Los esperamos El 11 de agosto A las 5 de la tarde En la catedral Miren dice La Arquidiócesis De Tijuana Y su administrador Apostólico Monseñor Rafael Romo Muñoz Tienen el honor El gusto De invitarle A la solemne Celebración Eucarística En la que se realizará La toma De posesión Canónica E inicio Del ministerio Episcopal De Monseñor Francisco Moreno Barrón Segundo Arzobispo Y Quinto Obispo De Tijuana Bueno sabemos Que Arzobispo Metropolitano Verdad Que se llevará A cabo El jueves 11 de agosto De 2016 A las 6 de la tarde En la Plaza Bicentenario Es decir Allá afuera De la catedral Está el Monseñor Romo Muñoz Y todo el equipo Coordinador Están esperando 10 mil personas Así es que Es un evento Muy importante Que nadie Se debe perder Por eso les digo Que ojalá lleguen temprano Porque va a tener Solamente esa capacidad Y pues cuando se llene Ya no van a dejar Entrar a nadie más Así es que Para que se vayan temprano Bueno pues como decíamos ¿Cuál es la misión Del Obispo? Bueno pues el Obispo Es quien ante los fieles Es maestro Santificador Y pastor Encargado de actuar En nombre Y en la persona De Cristo Así es que Nosotros sabemos Que el Obispo Es el representante De nuestro Señor Jesucristo En esta iglesia Particular Sabemos que Nuestro pastor Universal Es el Papa Francisco Pero en cada Diócesis Cada Obispo Representa a nuestro Señor Jesucristo Bueno el Obispo Es nuestro hermano Mayor en la gran Familia de la Iglesia Católica Porque es cercano A nosotros Vive con nosotros Está en medio De nosotros Como un enviado De Dios Pues si como lo Decíamos indudablemente Que es una elección De nuestro Señor A través del Santo Padre El Obispo Se alegra Con nuestras alegrías Y nos acompaña En nuestras tristezas A la vez También es nuestro Padre Y guía espiritual El cual nos aconseja Exhorta Y algunas veces Nos amonesta Para que podamos Seguir el camino De la verdad Y de la salvación Indudablemente Que el Obispo Comparte Todo esto Con nosotros Porque Él aquí Viviendo con nosotros Se da cuenta Que es lo que está pasando Que es lo que aflige A los Tijuanaenses Tecatenses Y Rosaritenses Porque él está muy cercano Visita Cada semana Diferentes comunidades Entonces Palpa siempre Como está Su comunidad Como están Sus Sus Ovejas También el Obispo Es la figura Del buen Pastor Esta es una De las imágenes Más queridas Por la iglesia Desde la antigüedad En la que se Representa a Cristo Tomando sobre sus Hombros A la oveja Extraviada Como lo sabemos En el Evangelio Nos dice que Jesús vino Por los pecadores ¿Verdad? Vino por los enfermos No por los sanos Y sabemos que Todos necesitamos Cada día De nuestro Señor Así es que Él siempre Busca Llevarnos Hacia Jesús Así el Obispo Se identifica Con ese Pastor Solícito Y misericordioso Que ha venido Para ayudar A los que están En riesgo En el abismo De la desesperanza Y la muerte Por el pecado No nos dejemos Caer Aún Con las circunstancias Tan adversas Que a veces Estamos viviendo Sabemos que Nuestro Señor Siempre nos sostiene Siempre nos tiene En su mano Así es que Siempre confiemos En Él Pidamos la protección De Nuestra Señora Y siempre Vamos hacia adelante Con esa esperanza Que siempre debe Caracterizar a nosotros Los cristianos Los católicos Como lo dice El Papa Francisco Un cristiano Que no es alegre Pues definitivamente No es cristiano El Obispo Ha recibido De Dios Una tarea especial Y lo ha revestido De su poder Y asistencia Para que pueda Cumplir con tareas Tan especiales Santificar Enseñar Y regir Como ya lo habíamos visto Más detalladamente Anteriormente Por medio De la celebración De los sacramentos Y el testimonio De su propia vida El Obispo Edifica A sus hermanos Para así Llegar a la vida Eterna Junto con Con el rebaño Que le fue confiado Fíjense Que gran Pues responsabilidad Tiene el Obispo De que todos Sus fieles Todos los fieles Que formamos Esta arquidiócesis Estamos a Es responsabilidad De él Acercarnos cada vez Más a nuestro Señor Por ello Necesitamos orar Siempre por nuestro Obispo Y por nuestros sacerdotes A través A través del oficio De enseñanza El Obispo Transmite El mensaje De Cristo Que la Iglesia Ha conservado De forma Inalterada En su historia Bimilenaria Por más de dos mil años Y aquí La Iglesia Católica Sigue llevando El mensaje De nuestro Señor A todos los rincones Por medio De la celebración De los sacramentos Y el testimonio De su propia vida El Obispo Edifica a sus hermanos Para así llegar A la vida eterna Junto con el rebaño Que le fue confiado Así es que Imagínense Que gran Responsabilidad Tiene nuestro nuevo Arzobispo Pero la verdad Pues nos llena De mucha alegría Que pronto Ya lo vamos A conocer Personalmente Ahorita ya lo hemos Conocido Gracias a Coinonía Y a Periódico Presencia Con las entrevistas Que les han realizado Pues hemos conocido Un poquito más Pero ya llegará Ya llegarán los días Casi menos de dos semanas ¿No? Ya casi una semana Nada más No dos De que llegue aquí A nuestra arquidiócesis Pues fíjense Que también Es muy importante Saber Que la sucesión Que es la sucesión Apostólica Nos dice el padre Claudio En esta catequesis Que hizo llegar A todos los sacerdotes Dice La sucesión apostólica Se refiere a la misión divina Confiada por Cristo En primer lugar A los apóstoles De llevar el evangelio A todas las naciones Y ahora ¿Quiénes son los apóstoles De la actualidad? Nuestros obispos Para perpetuar Esta misión Los apóstoles A su vez Nombran sucesores Para que constituidos Como pastores y guías O sea los obispos De las comunidades cristianas Prosiguieran Con esta misión Esta acción Se repite En la iglesia Transmitiéndose A través del tiempo De manera Ininterrumpida Creando así Un vínculo espiritual Y de autoridad Entre todo Obispo Y los apóstoles Por ello Pues en la actualidad Sigue estando El magisterio De la iglesia Donde todos Nuestros obispos Nos siguen Instruyendo A través de los documentos A través de su enseñanza Directa De cómo seguir Creciendo Y formándonos En nuestra fe Para ser cada vez Más fuertes Y seguir Pues luchando Para llegar a ser Esos hijos Que Dios quiere Que seamos Los fundamentos De esta doctrina ¿Cuáles son? Que los católicos Creemos que Dios Se comunica con el hombre A través de la palabra Escrita O sea La Biblia Y también por medio De testigos privilegiados Que hacen presente Esa palabra Escrita Y es considerada En medio De su pueblo Perdón A esto se le conoce Como tradición De la iglesia Y es considerada También palabra De Dios En ambas Aparece la sucesión Apostólica Como la voluntad De nuestro Señor De perpetuar Su obra De salvación Por medio De la iglesia Y sus representantes Lo sabemos Que a través De las sagradas escrituras Y de la tradición Es decir Lo que nos van pasando De generación En generación Es como Dios quiere Que nosotros Sigamos Formándonos Pero sobre todo Llenando Nuestra corazón Y nuestra vida De su palabra Que es vida La clave Para entender Esta sucesión Apostólica Es la intención Que tuvo Cristo De fundar Su iglesia Y la acción Y la acción Que realizó Con sus apóstoles Para continuar Su obra En el mundo Eligió Entre sus discípulos A doce varones Dándoles autoridad Poder Y una tarea Que cumplir Apacentar Las ovejas De Cristo Y nosotros Somos esas ovejas Para nuestro nuevo Pastor Que llegará El once de agosto Los apóstoles Con la ayuda Del Espíritu Santo Entendieron Que esta misión Trascendía A sus personas Comprendieron Que después De ellos Vendrían otros A cumplir Con esta misión Que Cristo Les dejó Por eso Me parece Muy importante Y pues Indudablemente Es algo Muy significativo Que cuando El obispo Ordena A los sacerdotes Y en este caso Ayer a los diáconos Permanentes Les dice Prometes Obediencia Prometes Obediencia A tu servidor Y a mis sucesores Y ellos Contestan Contestan Si Prometo Por lo tanto Los nuevos Obispos Que lleguen También Deben ser Este Por respetados Y amados Por todos nosotros Porque sabemos Que es una elección De nuestro Dios Los apóstoles Con la ayuda Del Espíritu Santo Entendieron Que esta misión Trascendía A sus personas Esto fue lo que Les leí Hace ratito Entonces Les comparto Lo siguiente De aquí Que ellos mismos Buscaran Asociar A otros A su ministerio Por eso Los apóstoles Se preocuparon De insistir En esta sociedad Jerárquica Organizada A sus sucesores Sabemos que Nuestra iglesia Católica No es Una Iglesia Improvisada Siempre Se tiene Esta Jerarquía De tener A nuestros Obispos De tener A nuestros Sacerdotes Para que Para que Siempre Haya Este Orden Que caracteriza A nuestro Dios Y también A nosotros Como parte De su Iglesia Por ello Hermanos Los invito A que sigamos Orando Por nuestro Nuevo Arzobispo Monseñor Francisco Moreno Barrón Y también Por nuestro Administrador Apostólico Don Rafael Romo Muñoz Que le tenemos Un cariño Muy especial Le agradecemos Estos 20 Años Que ha estado Al frente De nuestra Iglesia Y pues Siempre Va a estar En nuestros Corazones Y en nuestras Oraciones Bueno Hermanos Pues me despido Les deseo Muchas bendiciones Y nos vemos Próximamente Que Dios Los bendiga El buen Pastor Gracias por Habernos Sintonizado El día De hoy La próxima Semana Te esperamos Para conocer El mensaje Que nuestro Pastor Don Rafael Romo Muñoz Tiene para Sus ovejas Para su pueblo El pastor Es la imagen Y el ejemplo De Cristo Síguenos Dios te bendiga